Me la paso muy a gusto en el avión Casi siempre que me salgo a dar error Me gusta quemar un gallito Pa' llegar al infinito Y bajar poco a poquito Un buen blu de los ya grandes A me gusta afrontar Al millón me mirarán Parigüen y relajado Con los ojos colorados Pero jamás aguitados Con la verde Todo tiene más color Muy alegre siempre voy Con mis compas la quemamos Todo se vive mejor Y a rol S1 mi compa Ángel García Y esto es A hijadas En el cuarto En el cuarto hacemos el humadero Es así como la hago su mejor Traigo un gordo en el pantalón Pa' subirme en el avión Escalón por escalón Un buen blu de los ya grandes De esa me gusta afrontar Al millón me mirarán Marigüen y relajado Marigüen y relajado Con los ojos colorados Pero jamás aguitado Con la verde Todo tiene más color Muy alegre siempre voy Con mis compas la quemamos Así se vive mejor Así se vive mejor